les hemos estado platicando que el día de hoy, bueno, aquí en la Unión Americana, se celebra el día de la patilla, el día del melón de agua, el día de la sandía. Y entonces, bueno, pues vamos a rendir tributo. Vamos a hacer una receta, pero voy a hacer recetas con sandía que se sirven en líquido. Sí, me escuchó usted bien, en líquido. Oye, chef, pero entonces va a ser un agua de sandía. Bueno, a ver, miren, vamos a jugar. Vamos a jugar a darle diferentes sabores a bebidas o a sopas. Sí, sopa, me dijiste bien. Sí, sopa puede hacerse. Vamos a hacer una base que nos va a servir para preparar una sopa, paletas heladas, un jugo. Y además de todo, le platico, esta es anécdota personal, ingredientes que he puesto hasta ahora dentro del vaso de la licuadora. Puse la sandía, estoy utilizando sandía sin semillas para no tener que colarla después. Estoy agregando una rebanada de jengibre y le puse un poco de jugo de limón. Lo vuelvo a hacer para que usted mire exactamente los ingredientes que estoy ocupando. Ahí está el jugo de limón. No tengo jugo de limón, puedo sustituirlo con un poco de jugo de naranja. O, como estoy en la Florida, y en la Florida somos los principales productores de naranja, le pongo una mini salpicadita de naranja. Ahora, le voy a platicar una anécdota personal. Esta anécdota personal data de al menos 20 años atrás. La primera vez que yo viví, experimenté el poder curativo del jengibre cuando uno... Ay, siempre me pasa esa, ¿verdad? No la cierro bien aquí. Ahí está, ahora sí, bien cerrada. Le doy. Y continúo platicándole. La primera vez que experimenté de manera personal el poder curativo del jengibre fue en un viaje en el que me sirvieron justamente una bebida a la que le pusieron sandía, jengibre y un poquitito de miel. Me la sirvieron más o menos a las de acá. Estaba en un lugar paradisíaco de Asia. Y entonces me pusieron justamente una sombrillita como esta. Me la tomé y el resto de mi día fue extraordinario. Ahora, me voy a ir con esta misma bebida, pero con sabor salado. Para eso, le voy a agregar un poco de sal. La voy a poner en una taza, una taza transparente. Le voy a poner textura crujiente con un poco de ajonjolí negro. Puede ser ajonjolí negro o ajonjolí blanco. Si utiliza el blanco, tuéstelo, por favor. Isa, te lo pongo al revés para que la miras mejor. Ahí está. Y por último, una mini salpicada de aceite de oliva. Oye, ¿esto no es algo similar al gazpacho que se prepara con tomate? Sí, sí, es muy, muy similar. Ahora, para los chavos que andan de vacaciones, ¿qué es lo que yo haría? Miren, me los invito el día de hoy a que me acompañen. Le pongo un poquitito de esto que tengo acá, que es helado de limón. Lo pongo en la base. Sí, más o menos así. Y encima, para ellos, les voy a poner la misma bebida y voy a permitir que se vaya mezclando con el hielo rallado que hice de limón. Esto, en mi casa, les fascina. Más adelante, vamos a seguir haciendo cosas con sandía porque es una extraordinaria fruta. Extraordinaria.